Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes, gracias por estar acompañándonos en esta conferencia de prensa. Muy contento de recibirlo a Martín Tetás y a Lourdes Acardi, nuestra candidata a legisladora por la cuarta sección, que ya nos acompañó otra vez, así que siempre es muy importante que estén acompañándonos. Y lo importante de esta visita para nosotros es, como siempre, poder intercambiar visiones de lo que estamos viendo, que es lo que queremos nosotros para nuestro distrito, para nuestra zona, que a veces es tan castigada por los gobiernos nacionales y por sobre todas las cosas por el gobierno provincial. Y sabemos de Martín que viene hace años trabajando para tener una mirada que obviamente en su especialidad, en la economía, que es algo que obviamente nos afecta a todos, pero por sobre todas las cosas recorriendo la provincia, no es la primera vez que nos acompaña Martín recorriéndola, para poder ver estas cosas que queremos de nuestro lado, los nuevejulienses, la gente del campo, la gente que trabaja, la gente que nos levantamos a diario, esa Argentina productiva que tanto hace. Bueno, ver un poco qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo. Hacía nos venimos de reunir con una pyme del sector agropecuario y es poder intercambiar esto. Así que muy contento de recibirlo a Lourdes, a Martín y obviamente agradecerle nuevamente que esté acá en el 9 de julio. Claro, porque el gobierno esencialmente, para resumir todo el programa en una palabra, devaluó. Es una devaluación, llamada de otra manera, pero usted cuando devalúa, por más que la llame a la devaluación Lionel Messi, sigue siendo una devaluación, después pone el nombre que quiera. Es una devaluación. Y encima es una devaluación, que siempre suele ser una mala noticia, es una devaluación desprolija, mal hecha, porque es una devaluación hecha con el sistema impositivo, con licencias para importar, con impuestos que son de dudosa aplicación para los casos que están aplicando. Y obviamente genera otra vez un cambio de regla de juego, otra vez más. Entonces nadie está de acuerdo, ha logrado, porque antes cuando usted tomaba una medida de estas características, siempre había algún sector perjudicado, claramente la gente, masivamente los trabajadores, pero usted tenía algún sector económico que por ahí beneficiaba. Acá, esencialmente, lo que ha logrado el gobierno es un milagro, ha logrado estar en todos los sectores económicos en contra. No hay nadie que esté de acuerdo con la medida que han tomado, por la imprevisibilidad que tiene la medida, por la desprolijidad como ha sido aplicada, porque las mismas empresas están diversificadas. Entonces, por ahí alguna empresa productiva, como alguna de las que estuvimos viendo en estos días, en la provincia de Buenos Aires, alguna le puede venir bien, en cuanto a que puede favorecer el negocio de acopio o de comercio de cereales, pero al mismo tiempo esa misma compañía también vende insumos productivos para el campo y en la comercialización de insumos toda la devaluación pega negativamente. Entonces, no, no, realmente lo que necesitan los sectores productivos es que el gobierno se deje de manipular el tipo de cambio, que haya un solo dólar en Argentina y que los impuestos no sean a la producción. Esto parece mentira, pero somos de los pocos países del mundo, a pesar de ser subdesarrollados, nosotros le ponemos impuestos a la producción. Es como si usted, en el medio de la pandemia, le hubiera puesto impuestos a las vacunas. Es un contrasentido. Se supone que usted no le va a poner un impuesto a lo que necesita, porque al revés, los países en general lo que hacen es subsidiar la actividad productiva. Nosotros, en vez de subsidiarla, no solo no la subsidamos, sino que le cobramos impuestos. Así que es una barbaridad. Está bien. Primero que nada, tiene que votar. Nosotros estamos muy preocupados con lo que acaba de pasar en Córdoba, porque sabemos que hay mucha bronca de la gente. Los salarios formales están 20 puntos atrás de la inflación, pero los salarios informales están 35 puntos atrás de la inflación. La inflación del 120% logra algo que es muy democrático, castiga a todos. No sé si usted tiene un problema de desempleo, y bueno, por ahí usted tuvo la suerte de que el desempleado no es usted. Si hay un problema de seguridad, por ahí usted tuvo la suerte de que usted no lo robaron. Pero si hay un problema de inflación, no hay manera de salvarse. Y lo peor es que sufren incluso los trabajadores formales. Hoy un trabajador con un buen salario, si yo voy a recorrer y pregunto en cualquier comercio acá, me va a decir que gana 180 mil, 200 mil, 220 mil pesos. La canasta básica sale 232 mil pesos. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que los salarios no alcanzan ni el salario formal para no ser pobres. La situación general de la gente es de una angustia muy grande, de una desesperación y de mucho desgano. Por eso mucha gente dice, no voy a votar directamente. Pero si no se quejan ahora, que no se quejen después. El que no se queja votando es la herramienta por esencia que tenemos para quejarnos. Esto es como si vos, no, pero no me gustan los candidatos que van de los distintos partidos. Yo digo, mirá, yo cuando voy a la heladería y no hay de dulce de leche que es el que me gusta a mí, no le digo al heladero que elija el gusto. Es que esencialmente no ir a votar es eso. Es decirle al heladero, mirá, no hay de dulce de leche, elegí, dame lo que quiera. Porque el tipo me va a enchufar menta granizada, que no me gusta. Entonces, prefiero elegir entre los segundos gustos que me gustan tal vez menos, el que me guste más. Y esto es un poco el primer punto. O sea, que todo el mundo tiene que ir a votar es el primer gran desafío. La verdad que bien, muy contentos de esta campaña, de llevarle a cada vecino del Distrito 9 de Julio nuestra propuesta, nuestra idea. Muy contentos de estar hoy acompañados por Martín, por Lourdes, que para nosotros siempre es un apoyo importante de cara a estas tres semanas que quedan. Y la verdad, el recibimiento de la gente sigue siendo muy bueno. Estamos recorriendo acá una de las localidades, los barrios. El equipo nuestro es enorme porque está convencido de lo que quiere hacer. Está totalmente convencido de que este 9 de Julio, como dijo Martín, que nosotros mismos decimos que no está mal, que ninguna ciudad comienza de cero, como bien lo plantea Martín Lustó, que hoy hay muchas falencias y que hay que tener una mirada distinta, bueno, en la que encara este proyecto y este espacio. Y es el que hoy estamos viendo que los ciudadanos están respondiendo muy bien y que en estas tres semanas vamos a seguir planteando nuestras propuestas para llegar.